Cadena 30, la televisión más abierta. ¡Vamos! ¡Ribby! Voy a ser... ¡Venga, Manny! Tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor Si pensabas que te amaba tiernamente ¿Pero por qué nos quitan las ganas la intención de bailar? ¡Estamos tan contentos! Bueno, quedan contentas, no sé ustedes, ¿nosotras? Sí Este baile se lo ofrecemos con mucho cariño a todo el staff y a todo el manipulador ¡Bien! Ahí vamos, amor Pues esta canción dedicada, pues ponnos música, Ismael ¡Amor! ¡Ea! ¡Venga, Manny Muñoz! Tenemos que ir ensayando para diciembre, para los bailos ¡Ah, sí! Si usted quiere contratarnos, ya lo sabe, tiene que llamar al teléfono que está apareciendo en pantalla ¡Amor, de mi amor! ¿Sabes qué me hiciste que no me puedo? ¿Me acabas de decir lombriz por la voz delgadita? Me acabas de decir que parezco lombriz de aguapuerca, o sea, te voy a echar una araña mañana Ahí está mi contacto y esa soy yo, y 51, 28, 30, 90, si nos quiere contratar para que le animemos las fiestas, Olga, Sana y Manny Vamos a bailar, nada más una canción porque es la única que me dice No, y la del sirenito que ya la tenemos montada Esa ya la tenemos montada, Manny Muñoz, la del sirenito Exactamente, y bueno, estoy empezando a hacer una deliciosa ensalada, facilísima de hacer Tengo este ribeye, esta es una carne de ribeye, miren nada más el gordo que tenemos aquí ¿Y el ribeye es así de grueso o tú lo pides? Así es el ribeye, es una carne con bastante grasa en la orilla y está marmoleada Esto que está aquí se llama marmoleado Podemos ver en una carne roja, esta se está asando, ahí está, aquí la tenemos ya Mientras que llega a mi cámara, si me hace Jerry, gran favor de switcharla, por favor Ahí estamos, esto que se ve ahí, esto que se ve como aquí nervios se llama marmoleada Es una carne marmoleada, es un ribeye que tiene bastante grasa en la orilla y a los lados Esa grasa para mucha gente no le gusta, pero es lo que realmente les da el sabor Le da mucho más sabor Entonces, le vamos a poner nada más tantito aceite Vamos a ponerle tantita sal, ¿me pasas la sal que tienes ahí a corazón? Sí, miren, ya como no Miren nada más A mí me gusta con sal de grano Es la que me hace Yo no le pongo muchas cosas a la carne, sobre todo cuando voy a hacerla de esta manera Y tengo mi grill perfectamente bien caliente Ahí está Ahí está El ribeye Y estamos listas para empezar a hacer la ensalada ¿Qué necesitamos para cenar? No, a veces dejaré el corazón Sí, sí Ok, bueno, toma Eso, para que no te la volteemos Ahora, podemos tener las lechugas que uno quiera Pero yo les quiero presentar el radiquio Esto estamos aquí, esta mitad de un radiquio Es como una col chiquita Aquí está ¡Ay, es el radiquio! Se llama radiquio Es col morada chiquita No sabe igual que la col Este es un sabor un poquito más amargo Se usa mucho en el Mediterráneo y el sabor es muy exquisito Al igual que la col también se pela Y al igual que las lechugas Se lavan y se desinfectan completamente Este es un radiquio, se los quiero yo presentar La gente a lo mejor no lo conoce Si no tiene radiquio, no se preocupe Puede usted usar las lechugas que tenga en casa Puede usar col morada Cualquiera de esos Mis hojas de lechuga están ya desinfectadas Yo cuando compro mi lechuga Esa me encanta esa lechuguita Exacto, yo quiero usar unas diferentes para tener aquí una como variedad Tengo ya el radiquio previamente ya fileteado Yo pensé que era col así Claro, parece muchísimo de col Y tengo peras Tengo peras Espera, desespera Ahora vamos a hacer el aderezo corazón No, primero ponemos los ingredientes Que es el vinagre Puede ser el vinagre que usted tenga en casa No se preocupe por el vinagre Vinagre, cebolla Ajá Y miel Echalotas 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 Un toque de miel Y miel Un toque de miel Vamos a ponerle miel suficiente Ahí está Ya, no, ya, ya Eso Yo, yo, así ya Muy bien Un toque de sal que es muy importante Toque de sal Yo ahora sí En forma de hilo Vamos moviéndole Vas moviéndole Va cayendo Eso Muy bien Tú me dices, Manny Más, tantito más, tantito más Está listo Muy bien Ok Ok Vamos a ver El ribeye va perfecto El ribeye no se preocupen Ahí se está, se está haciendo Ve nada más Qué delicia de carne Ahora Ya que está listo Voy a ponerle a mi mezcla De lechugas ¿Cómo ves este, Manny? ¿Ya lo volteo? Todavía no Todavía no Voy a mezclar Quisiera mezclar con las manos Porque es la mejor manera A mí me encanta ¿Cómo se mezcla? Sí, por favor, caso ¿Cómo se mezcla con las manos? Pero Como tengo que voltear la carne Puso tenedores Puso tenedores ¡Qué bonito! ¡Órale, verdad! Pues ese es Enrique Olvera Ese es el señor Que gracias a él Tenemos uno de los mejores restaurantes del mundo Solamente tenemos dos Que es el de él Que es el Puyol Y tenemos el Vico Que también es... Estrella, Manny ¿Cómo se cataloga? No Como él me lo decía No sé si salió No sé porque no lo oí bien Si ya nos contó lo del Pelegrino Es una asociación Que se... Está fundada en Inglaterra Y esta asociación Lo que hace es Que manda gente A tales restaurantes Y va calificando El número de comensales El número de qué tal sirve El servicio Muchas, muchísimas cosas Fíjate qué chistoso es Pero sí es Muy interesante Es muy importante que te califique Claro, por supuesto Y bueno Muchísimas gracias al señor Enrique Olvera Gracias, Kike Muchísimas, muchísimas gracias Y yo estoy terminando de decorar mi platillo Mi carne ya está lista ¿No? Vamos a ponerle un poquito más de volumen Recordemos que lo importante es el volumen Para que qué Cuando llegue al comensal Es importante Claro, lo puede hacer ¿Qué te nos quedó la receta? Si quieres más Te invito a suscribirte al canal de YouTube Y así podrás tener contigo Nuestro recetario virtual Cuando lo necesites